A pesar de todo pronóstico, Cristian Nodal y Belinda pasaron su primera navidad juntos. En esta ocasión le tocó a la familia de la cantante invitar a Cristian Nodal a festejar esta navidad. Y a través de redes sociales nos demostraron que la pasaron bastante bien. Rodeados de una lujosísima decoración y acompañados de los padres de Belinda, Ignacio Peregrín y Belinda Schull. La pareja conformada por Cristian Nodal y Belinda vivió momentos llenos de felicidad. Parecía una verdadera película de Hollywood. A través de su cuenta oficial de Instagram, Belinda nos demostró que esta escena que parecía ser algo íntima entre familia. Se convirtió en una tremenda pachanga, donde además incluyeron al hermano de la cantante, Ignacio Nachito Peregrín. En el material que nos compartió esta estrella pop, se puede ver que la familia de Belinda aceptó con los brazos tremendamente abiertos a Cristian Nodal. En varios momentos Cristian estaba atacado de la risa con cada uno de los miembros de la familia de Beli. Intercambiando bromas, chistes, chismecillos por ahí. Hasta tratando de hacer reír al papá de Beli. A pesar de que estaba enfrente de la familia de la novia, a Cristian Nodal le valió un cacahuate. Y la pareja se mostró sumamente acaramelada. En las historias de ambos pudimos notar que se daban tremendos besos y apapachos. Y a pesar de que esta pareja únicamente tiene 5 meses de relación, podemos notar que en verdad el tiempo no importa. Estas muestras de cariño nos hacen pensar que realmente van súper en serio. Pero a ver, en algo que nos tenemos que enfocar es en la tremenda decoración de la casa donde pasaron Nochebuena. Obviamente los adornos iban sumamente ad hoc a la época. Belinda nos mostró unos renos tamaño real que estaban decorando el patio. Además del gigantesco árbol de Navidad que tenía muchísimas esferas, en color rojo y plateado. En el pie del árbol pudimos notar gigantescas cajas de regalo. Y literal, como si fuese un niño pequeñito, Cristian Nodal fue muy consentido por Belinda. A través de estos videos de Instagram pudimos ver que Belinda le regaló a Cristian Nodal, lo que parece ser un muñeco de acción, el cual viene equipado con muchísimos accesorios. Pero por supuesto Belinda no se iba a conformar con un solo regalo, al menos que compartieron en redes sociales, en otra caja igualmente bastante grande. Pudimos ver que Beli le regaló a su novio tres cojines, aunque lamentablemente no se puede notar realmente qué temática tienen. Tal vez un panda y un ratoncito. Estos típicos emojis con los cuales la pareja se ha caracterizado en redes sociales. Por si fuera poco, Belinda también nos compartió el excéntrico menú que tuvieron. Si tú creías que el pavo y la ensalada de manzana eran lo más top que podía cenar en Navidad, Belinda lo llevó a otro nivel para celebrar esta festividad decembrina. Ellos tuvieron camarones a la Toulouse, chérin de foie gras, mejillones al vino blanco y pierna de cordero. Como postre tuvieron alacranes. Así es, tal cual lo acabas de escuchar. En uno de los videoclips, al final de la cena pudimos ver cómo Nachito, el hermano de Beli, se está comiendo uno de estos animalitos. Esta situación por supuesto que puso muy nerviosa a la mamá de la cantante. Pero al final resultó que todo se trataba de una apuesta entre Nachito y Cristian Nodal. Se ve que ellos dos se llevan bastante bien, ya que esta cena navideña terminó con un chapuzón en la alberca. Nachito y Nodal decidieron darse un chapuzón. Esto mientras Belinda estaba bastante tranquila abriendo sus regalos. En compañía de Ingrid Velázquez, maquillista y amiga cercana de la cantante. En fin, si esta fue su primera Navidad, no me quiero imaginar cómo va a estar Año Nuevo. Y cómo van a festejar el próximo año. Aunque varios de sus seguidores afirman que antes de cualquier cosa vendrá la boda. Y es por eso que en este momento yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Belinda y Cristian Nodal hayan pasado su Navidad juntos? ¿Crees que efectivamente esta pareja llegue pronto al altar? ¿O crees todavía que esta relación simplemente es puro cuento? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.